No es cierto que está ahí en plena discusión en el Congreso, en el Senado para ser más preciso y bueno, lo que ha pasado en estos últimos días en el Norte, el ingreso de gente, no es cierto, de forma clandestina. El niño que solo de tres años, estuve viendo esta mañana tu matinal, usaste muy bien la palabra, desgarradora, guión, insufrible, porque ¿dónde están las autoridades? O sea, que no sé, porque hablan de los derechos de los niños, las niñas, niños y adolescentes, ¿cómo se llama? Sabociferante a cargo de la subsecretaría de la niñez. Nadie se hace presente, no tiene una metástasis en Arica para que vaya para allá a recibir a esa gente que está votando. Unos motoqueros trajeron a gente, yo el otro día los felicité en la radio, unos motoqueros que andaban haciendo sus rondas para entretenerse, trajeron a mujeres, bajaron a Arica, gente que estaba votando en el desierto. Hay gente que lleva tirada dos semanas en el desierto. ¿Navarrín con su moto, po? Al que le gusta tanto maduro que vaya a recibir a los venezolanos. El 40% de los refugiados que están en alguna residencia sanitaria son niños. Allá en Iquique, por lo menos. Bueno, pero una realidad bastante compleja, doctora, que nos hace hablar también de la migración en general. Vamos, partamos por lo general. Vamos por parte, como diría Paracelso. Vamos por parte, porque claro, esto ha pasado básicamente casi el 90% de la gente que ha ingresado es venezolana. Y yo me quiero tomar de lo que hoy día hablábamos también con otras personas que están en otro estatus, ¿no? Yo le leía al ministro Belolio lo que el mismo Piñera había dicho cuando ingresó. Y yo no sé si estas personas son migrantes, son refugiados, vienen huyendo de Venezuela, de la dictadura de Maduro. Le contaba también que hay gente sin calzados, sin zapatos, que está ahí en el desierto, está esperando por ayuda. Una situación bien compleja esa, ¿no? Sí, yo eso te quería comentar, que las migraciones de Venezuela empezaron como a descender en la escala socioeconómica. Al principio llegaron muchísimos profesionales de muy alto rango, colegas míos, buenísimos, armaron, se instalaron en hospitales, por suerte facilitaron que entren en Cineleunacom. Y han sido un tremendo aporte a la medicina pública chilena. Porque las universidades, piensa tú que la Católica el año pasado entregó el 3% de los que se recibieron de médicos se fueron al sector público. Cuando yo egresé el año 68, nosotros nos fuimos el 70% a trabajar al sector público. Entonces, los médicos que han venido a través de las migraciones han sido un alivio. Pero en la medida que ha ido pasando el tiempo, está llegando gente de menor condición socioeconómica. O sea, más pobres, para decirlo en buen romance. ¿Cómo también hay gente que saca partido de todo esto, del sufrimiento, del dolor, los coyotes? Y hay coyotes descarados como estos que dejan a la gente en el desierto y hay coyotes de cuello y corbata, ¿no es cierto? Que fueron los que trajeron a los haistianos durante el año a Chile, ¿no? Claro, que tenían empresas aéreas y de todo. Los de las carpetas amarillas, ¿no? Claro, exactamente. Que andaban con sus carpetas amarillas. Con unos contratos de trabajo falsos, todo, con hartos timbres, como es aquí en Chile. Eran más falsos que jugas, pero llenos de timbres. Tremendo también lucrar con la necesidad general, sí. Se ve mucho en el mundo, pero como que uno siempre ve esas cosas lejanas, ¿no? Y uno dice, ¿cuándo va a pasar acá? Sí, también sería como interesante a lo mejor que los que somos descendientes de inmigrantes hiciéramos un fondo, a lo mejor, de solidaridad con esas personas y tuviéramos una mayor presencia. Hay tantos hijos de inmigrantes en Chile. El mismo presidente de la República, sus antepasados eran del norte de España. Es que te digo algo que me pasa a mí. Claro, hay mucha gente que dice que yo soy hijo de inmigrantes, mis padres, mis abuelos, pero era otro Chile, ¿no? Un Chile donde llegaban los inmigrantes a colonizar prácticamente algunos sectores, ¿no? Donde Chile tenía espacios de territorio que estaban abiertos. Imagínate, los alemanes que llegaron a la décima región, lo que es hoy día décima región. Los italianos que llegaron a Capitán Pastene. Toda esa gente, las colonias árabes, francesas, en Victoria, los suizos. Y bueno, y mi papá, ¿por qué se vino de Argentina a acá? Porque otro español le dijo, Melchor, vámonos a Chile, allá andan los perros amarrados con longaniza. Que había más acceso al trabajo y más acceso a la plata. Con chorizo. Claro, con chorizo. Pero mi papá me dijo, pues vámonos a Chile, que allá andan los perros amarrados con longaniza. Igual un espacio de oportunidad, que es muy diferente hoy día, ¿no? Sí, hoy día casi, perdonando la expresión, con todo respeto, como dice Julito, vienen como a sobrar. Porque nosotros estamos en una situación muy caótica desde el punto de vista económico y laboral. En términos de que se desenmascaró la pobreza soterrada que había en Chile, que estaba oculta tras los discursos populistas de todos los que han gobernado desde post-dictadura para adelante. Se fijan que el otro día veía al actual senador, este de la silla musical, insulsa. Y no nos dimos cuenta, decían. Nosotros aquí nos dábamos cuenta hace como siete años que había esta pobreza en Chile. Claro, es que el problema que tiene que ver con los países que se han preocupado de legislar un poco mejor el tema de la militación, hay estándares, hay estándares para recibir migrantes. No es lo mismo tener una economía creciendo a 5, 6 puntos que a 1. No es lo mismo tener una tasa de desempleo del 3, 4% que del 15, el 16%. Entonces, se fijan algunos estándares para poder fijar en ese momento, ¿no es cierto?, el ingreso no de migrantes y las cantidades y las limitaciones, claro. No es una cosa así estándar. Ah, no, ya, que entre, no, no, se van fijando. Pero habían unos vociferantes en el Congreso que bastaba decir, vengo a buscar trabajo a Chile. Claro. Yo tendría letreros con el dedo parado, porque se equivocó. Esa era una idea del Frente Amplio, que ha sido bien... Frente Amplio, cambiémosle el nombre, porque van de burra en burra. Frente Estrecho debiera llamarse, disculpa. Claro, porque ha sido bien cuestionado esto, porque ellos estaban dando, se les ha denominado un turismo laboral, ¿no?, una visa de turismo laboral, que todos los que tuvieran 90, entraran en vez de darle la de turismo, le dieran al tiro una visa de trabajo por 90 días si encontraban, por si encontraban. Se va para Mex y encuentra, pues, a vender trapos y calzoncillos falsos chinos con etiquetas falseadas. Lo que discrepa con todo el mundo desarrollado, ¿no?, donde a uno le piden si se va a quedar unos meses el contrato de trabajo, dónde va, si trae dinero, dónde se va a quedar. Lo primero que me preguntaron en la Embajada Española por qué quería ser ciudadana española, como homenaje a mi papá. Le dije, porque yo no me voy a ir a meter a bolsearles trabajo a ustedes. Yo ya hice mi vida aquí en Chile y quiero tener la honra de ser hija de mi papá, que era español. Al tiro me firmaron el pasaporte. Pero lo primero que te preguntan, ¿qué es lo que quiere ir a hacer España? Claro. Oye, la gente que va a trabajar, pues, hoy día, en este instante... Bueno, los argentinos, cuando empezaron las tragedias económicas, ya se llenó argentinos a España. Hay muchísimos argentinos en España hace como 15, 20 años atrás. Entraron, bueno, adujeron que eran descendientes españoles. Muchos vascos argentinos llegaron, muchos. Están revueltos el planeta, ¿eh? Sí, sí. Antes era muy difícil llegar a otro lado hoy día. Imagínate con lo que costa. Mi papá se demoró como dos meses en el barquichuelo que tomó en un puerto que se llama Portugalete, pero no está en Portugal, está en Bilbao. De ahí salió su barco. Portugalete. Portugalete, sí. Desde Bilbao hasta Chile, hasta Argentina. Desde Bilbao hasta Buenos Aires, sí. Hasta Argentina. Sí. Y después en tren a Chile, el tren que atravesaba la cordillera. Sí. El tren andino. Andino, exactamente. Daban comida con todo mi papá, un buen comedor entro en el tren, se venía despacito, lento, una hermosa cordillera. Mi papá que nació en una tierra muy plana, la zona donde nació mi papá es medio plano. De hecho, cuando él llegó a Chillán, sentió que estaba llegando a su tierra.